Nosotros somos los únicos que somos capaces de gobernar. Somos la izquierda no nacionalista y responsable en este país. Única capaz de gobernar en todas las instituciones. Nadie en este país, si os dais cuenta y escucháis los discursos de otros líderes políticos, nadie piensa en el gobierno vasco sin que esté el Partido Socialista en él. Todo el mundo cuenta con el Partido Socialista. Porque nosotros somos la mejor garantía de estabilidad, de llevar la agenda social a las instituciones y sobre todo de alejarlas de los líos que tanto gustan a algunos en este país.